¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy, eh? Dame que voy a hacer un piboní. ¿En serio? ¡Hola, guapo! Uy, terminó su rayado y esto no es tan pronto. Siempre me hacen los bingos. ¡Chiquilines! ¡Adelante! Dale, no, dale, dale, que arranca el programa. No es el mío, ¿eh? ¡Apúrate! Tranquilo, que venimos bien. ¿Y para Rafa? Dale, papá. ¡Para, loco, te esquizaste! ¿Eh? No, mate una valenciana. Guárdame la práctica. ¿Y ahora, Noe? No, no, para, piña. Acabo de encontrar una promo buenísima con Santander los descuentos que hay. Dale, Noe, que arranca el programa. Vamos, Rafa, dale, dale, dale. ¿Qué son? Opa, ¿no sabía que había que traer mascotas? Un momento único en la televisión nacional. Uy, qué rico picada centenario. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien, doctor? Sí, estoy bien. Qué grande de la América. ¿Qué? 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 Ay, ¿te animás a llevar tres a nuestro camarín? Gracias. Bueno, ¿vamos arriba? Vamos. Vamos, vamos, piñeco, todo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Sonríe, te estamos grabando en vivo en el 10. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Rafael? ¿Qué haces, guacho? ¿Cómo andas, loco? ¿Cómo andas, campeón? ¿Todo bien? ¿Campeón no? ¿Campeón en todo caso? No sé, puliste la mano. Ah, hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Claro, un poco de dulzura con la compañera, ¿no? De querida. ¿Cómo andas? Beso grande para Pablo Cancela. ¡Ay, sí! Pablo Cancela. Medio siglo, 50 años. 50 años. Mal vivido, pero en fin, los que vienen serán peor. Parece mucho más. Mucho más. Pero bueno, hoy cumple 50, es un primer medio siglo. Beso grande, Pablito, nuestro querido productor. Tenemos mucho para compartir. La Semana Televisión ha dejado muchísimo material que vamos a reflejar en esta noche de miércoles. Pero tenemos un invitado también de lujo, un gran actor de cine, teatro y televisión que llega con la obra Mi querido Presidente. Estoy hablando nada más y nada menos que de Miguel Ángel Solá. El Minuto sonríe con nosotros. Pero antes, ¿qué tenemos, Rafa? Antes tenemos lo que la tele nos dejó. Con un pillo la rea recontra caliente. Al Guchi discutiendo sobre obesidad. Un móvil imperdible desde la feria del libro y las imperdibles imitaciones de Alberto Pérez en las voces del fútbol. Vamos ya con lo que la tele nos dejó. Vamos. Empezá Ciber Lunes en Castro con hasta 70% off. Estoy en nuestra hermosísima ciudad. Lo bien que me está haciendo este programa. Lo que me está haciendo mucho mejor persona. Me está cultivando. Bueno, estoy siendo más culto. Empecemos mal y terminemos peor. ¿Están buscando algún libro en especial? ¿Están paseando? ¿Vieron algo que les interesa? Ya los encontramos. ¿Y cuáles, por ejemplo? Era, no me acuerdo cuál era. Me encanta la juventud. Se viene algo espantoso. Un legado de sangre y... Amiga tóxica. Amiga tóxica. ¿De qué se trata este? Vamos, 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 vamos. Amiga tóxica. Amiga tóxica. ¿De qué se trata este? De una amiga que... Adivinaré. Era tóxica. Era tóxica. Perfecto. El título. Yo, ¿cómo voy a preguntar esta cosa? Si está en la etapa del libro, ¿verdad? Ojalá te hubiéramos el aparatito de Meryn Black. Hacía... Olviden todo esto. Yo sé que me has querido. Pillo. Gracias. Gracias a todos. Es como para un personaje de una serie de Netflix. Hace un poquito lo de Mickey ayer, por ejemplo. Hola, Julio. Soy Mickey Mouse. Un gusto estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Y el Pato Donald? El Pato lo hace muy bien. El Pato no... No, no, no. Oye... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Maravilloso. Me encantó. Me encantó. Ah, no otra vez. ¿Quién cumplió años? No lo sé. ¿Quién cumplió años? A ver si te diste cuenta. Ya lo creo. No. Esta situación que se dio en un programa de streaming. Buenas tardes. Estuvo el Gucci de visita. Excelente. Hubo un cruce intenso con la comediante Jipio. Imaginate que normalicemos en vez de la gordura, la pasta base. Consumen droga. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos una boca en cada esquina porque el enfermo tiene que tener? No será un poquito mucho. Más allá de la salud, bueno, la estética. Esa campera se la pone él o se la pone alguien talle M y le va a quedar oversight, skewmy con onda. Y no va a aparecer una bolsa como parecemos nosotros. ¿Vos se persiguió? Bueno, no, bueno, pero es así. Ahora iríamos con algo más tranquilo, ¿verdad? Bueno. Para mí. Tengo tetas, boluda. Para, para, para. Tengo tetas. No puedo decir que está bien que yo tenga tetas. Sinceridad. No, boludo. Los malabares que yo hago para bañarme porque yo soy adicto a tener buen olor. Entonces yo tengo que encargarme de que toda esa vuelta quede todo limpio. De transpiración, de caca, de pichí, de todo. Diciendo las cosas que hay que decir. Ojalá, de repente, el que no encuentre talles normales, normales, no es algo raro. Para mí normal es una palabra horrible. No. Asociarla a eso, pelotá. No, pero es normal. ¿Petesto esa palabra asociada a la gordura a talles normales o anormales? Talles, pero son talles normales. Ok. No, normales somos todos. No todo el mundo tampoco es gordo porque come. Eso es una cosa, son la minoría. No, pero son la minoría ellos. No podemos agarrar una minoría para defender una regla general. De verdad. El general es que somos un gordo porque comemos como una bestia. ¿Qué pensás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Y si hay un gordo que está saludable y no está bien porque es gordo? No, no hay ningún gordo saludable. No existen los gordos saludables. Es mentira. Se tenía que decir y se dijo acá. Y aparece Fabiola. Me pone lo siguiente. Pillo. Sí. El curro de los contenedores. ¿Es para la barguita la que te da Paquito por hablar mal de la AUF? Chicos, filtrenme los mensajes. Les pido, por favor. Mirá, Fabiola. Fabiola de barbita y gorrito. Eh, aquí está. Eh, yo me rompo el traste laburando como seguramente vos no lo hacés. Muy bien. Que como estás al pelo, mandás estos mensajes. Imbécil. A mi familia le está faltando respeto. Te lo digo en serio. Tranqui. Juan Carlos Gómez, 1479. Vení para acá, papá. Vení, vení. Voy lo que quieran, eh. Los atiendo de a uno. Mano a mano de a uno. Y lo que menos voy a hacer para bajar es hablar. Sabelo, hacemos lo que tengamos que hacer. Ahora vení bien, eh. Vení bien pertrechado, Fabiola querido. Muy bien. Pues te voy a arrancar los ojos. Conmigo te metés, yo me la banco. Con mi familia no te metas, nabo. Gil de goma. Ganso. Sos un ganso. ¿Me queda claro? Idiota. Dejate de boludiar. Vení en serio. Vení en serio. Hoy me voy al mediodía porque me voy a comer con mis amigos de costel. A partir de mañana, mañana que es viernes, estoy toda la mañana. Veníte para acá. Presentó Valenciana. Recordá, el primer trago lo invitamos nosotros. ¡Oh! Uy, uy, uy. Estuvo picante, eh. Sí. Igual el debate sobre obesidad se soluciona fácil, eh. ¿Por qué? Y porque son detalles. Muy bien, Jorge. Tiene que ver. Tiene juego de palabras. Está bien tirado. Capaz que la ejecución trastabilló ahí al final. No, en el principio, en el desarrollo. En el principio, en el desarrollo. Pero está bien. No, de vuelta. No, de vuelta. No, no, no. Los problemas de obesidad se solucionan fácil las discusiones. ¿Por qué? Porque son problemas detalles. No, ahora... No, es peor, es peor. Son detalles. Adelante de un actor tan precioso. Sí, claro, claro. Es probable que se vaya ahora. Sí, esperemos que aguante. Está igual que en este espacio que la gente nos dejó, pasemos donde queda mal parado mi némesis, mi kriptonita, una de ellas que es Yulay, que es la renovación de mi curro. Es mi Uber, que yo lo odio, a Yulay, a Javo, todos esos los odio porque me están sacando el lugar. Así que todo lo que él haga mal lo vamos a poner. Bien, me gusta que uses el programa para operar contra otras personas. Sí, para zarruchar. Exacto. Para zarruchar a la gente nueva. Que además trabaja en este canal, o sea, se va a quedar con la porra. Se arrancó con la mañana en casa. Claro, lo mismo. Se está quedando con todos. Los mismos pasos. Se está quedando con todos. Lo odio. Para mí los problemas de obesidad se solucionan fácilmente porque son detalles. La gente más o menos lo ha entendido. Vamos a lo candente. Vamos a los cruces. A los cruces, exactamente. Porque no solo el Gucci tuvo cruces, sino que esta semana en materia televisiva la gente tuvo discusiones que nosotros las compilamos en el siguiente tape que lo vemos ahora. Mirá cómo se pelearon en la tele. Presenta la nueva línea al natural de Centenario. Única sin conservantes artificiales y sin octógonos. Usted misma está diciendo que se la empezó a vincular con el Partido Nacional. No, para nada. Usted hace el acuerdo abreviado con Asticiano y poquísimo tiempo después pasa a militar el Partido Nacional. Y no cree que eso evidentemente genera suspicacia. Ya no me preguntaron millones de... Bueno, se los voy a preguntar. Pero ustedes, bueno, ¿no escucharon cuando los contesté? Este acá se empieza a micar. Primero, no fue inmediato, fue en febrero del acuerdo. Ok. Me encantó la propuesta y la forma de ser de Laura Raspo. Igual no es lo que le estoy preguntando. ¿Y quién me está preguntando? No lo entiendo. ¿Usted se sonríe? No. Aguante, sonríe. Me sonrío porque entiendo por dónde quiere ir. Lo que yo le estoy preguntando es... Cuidado. Bueno, pero te estoy diciendo... ¿Tú sabes que lo que no está prohibido por la ley está permitido? ¿Tú me querés prohibir algo que la ley me permite? Pues yo no le quiero prohibir. Parecería con esa sonrisa que me querés prohibir lo que la ley me permite. Imágenes que quedan y que dan para una sonrisa. ¿Quién pregues? Yo le estoy diciendo una pregunta. Yo te estoy diciendo, yo cumplí la ley. Le pregunto lo que evidentemente... Lo que a vos se te ocurre. Bueno, a vos te parecerá mal. A mí no. A mí no, a mí. No, no solo a mí. Yo soy una mujer de la ley. Ah, a ti, a los fenteamplistas. Yo soy una mujer de leche. Yo soy una mujer de leche. Viva París y Osarabia y viva el fenteamplista. ¡Viva! Por lo tanto, pará. Vamos a terminar porque la sonrisa de ella merita un poco más de respuesta porque parece hasta sugestiva. ¿Te molesta? Te voy a decir una cosa. Con mi personalidad no me voy a ir a mi casa. A ir a mi casa. El puntapié es el accidente que protagoniza al colisado. Claro, pero ahí dijo a Teciano que dijo, vamos a matarlo, vamos a buscarle cosas a él. Lo matamos y ahí salió para buscarle cosas. ¿Con qué lo matás? ¿Con qué lo matás? Eso de matar, matar. No, no. Era figurativo. No culpemos. Pero hablaba de perjudicarlo. No, no culpemos al presidente. Que a Teciano le dijo al presidente, che, te vamos a matar y demás. Y el presidente dijo, sí, sí, vamos a matar. No, nadie está diciendo. Pues no, pero a Daniela lo está creciendo a entender. Entonces yo lo que quiero es ponerlo en el punto. No, no me digas eso. Yo te estoy diciendo que a Teciano... Pero a ti que me dejás hablar un poquito. Pero te estoy diciendo que yo dije una cosa. Teciano dijo que lo iban a matar a Dala. Si no, y ya está. No, no, lo van a matar a Dala por eso. Pero pasás hablando arriba de los demás, Daniela. Silencio, por favor, gracias. Lo que pasa es que usted desgrita. Usted desgrita. Ofendete, ofendete. No sé, que hacé lo que quieras. Ya está. Avísame cuando termine y pueda hablar. Dale, podés hablar. Podés hablar y yo te voy a dejar un poquito tarde. Qué pesadilla. Bueno, enojate, enojate. Qué pesadilla. ¡Orden! ¿Ya está? Parece un mal temorio. Y vos en el medio sabes. Habla de fenderme. ¡Otra vez, cabrera Castañeta! ¡Castañeta! Pero María Castañeta no frena, loco. ¡Qué brutal! Hay una mala... ¡Otra vez! ¡Ay, por favor! Yo no puedo creer algo. Bueno, avíseme. Silencio, silencio. Alumnas, pobre, silencio. Habla el niño maestro. La realidad es que prometieron que se acababa el recreo y no solo no se acabó el recreo, sino que hay más violencia y más inseguridad y lo peor es que... Más inseguridad tampoco. Esa, esa visión... A usted le va a bárbaro. Vamos a ordenarnos porque si no... Esa visión es la que prohíbe... Vamos a ordenarnos porque si no la gente que nos está mirando no nos entiende. Cierto. Ortuño, usted ha dicho muchas mentiras. Para nada, no le permito. Su gobierno cuando asumió, lo primero que hizo fue vaciar las cárceles. Centenas de presos. Acaba de decir una mentira usted. Estamos hablando de las propuestas para el futuro. No soy atrevido. No me insulte, señor. No me insulte. No me insulte. Usted está insultando a la mitad del país diciendo que el Frente Amplio está a favor de los delincuentes. A menos de la mitad. Pero el Frente, como no cumple acuerdos políticos, no cumplió ningún acuerdo que firmó. Es un disparate. No, no hay ningún disparate. No hay ningún disparate. No cumplieron el acuerdo de 2010. Vamos al tema, por favor. Calabria es un violento. Entonces, con su característica de violento, nos hace violentos a todos. ¿Me entiendes? Deme un segundo porque me parece un asesor importante y la que hizo es una incongruencia. ¿Me dan un minuto, por favor? Sí, sí. A mí me da miedo. Presentó Te Canarias, nuestra manera de tomarte. ¡Qué momento tenso! Está picante. Me sentí identificado por momentos conviviales. Cuando se pone... Me puse de vuelta en el lugar de polémica y es complicado. Estamos en plena campaña, falta poco para las elecciones internas y se empieza a caldear el ambiente. Y mirá dónde estás ahora. Y acá te pasas... Pásándola bien con ustedes. La ves de afuera, ¿viste? A ver quiénes se pelearon. Qué horrible debe ser estar ahí. Una picadita la cerveza. Picadita. Y mi solidaridad con la compañera. Por supuesto. Vamos arriba, compañera, hacia adelante. Bueno, pero ahora sí. A pedido del público. Porque me llovían los mensajes. Miguel Ángel Solá. Estén manifestándose en la puerta del canal. Que vuelva, que vuelva. No viene, vuelve. Sí, vuelve Ráfaga de Amor, señores. En la voz y cara de su original creador. Ya no más impostores. Hoy con una edición caliente. Porque tenemos zooms desde baños. Sí, una rata gigante en un móvil de TV Ciudad. Y una especialista en bombachas. Señor director, que sople fuerte, está... Ráfaga de Amor. La primera garantía de alquiler pensada para que el propietario siempre cobre y el inquilino siempre alquile. Porto Seguro. La primera garantía que pensó en vos. Fue como una ráfaga tu amor. Bienvenidos a Ráfaga de Amor. Un espacio hecho con... Lo que extrañaba esto. Durante una sesión por Zoom, un político carioca estaba mucho más pendiente de sus propias necesidades que las del pueblo brasileño. Presten atención a las imágenes. El exalcalde de Río de Janeiro, César Maia, protagonizó un pochornoso momento durante una sesión de votación del ayuntamiento que se hacía por Zoom. Al momento de iniciar la sesión y ser presentado, se lo vio sentado en un odoro, en un water. Ay, por favor. Yo no puedo creer. Con la cámara encendida, mientras se desarrollaba la sesión, el concejal Pablo Melo se percató de esta situación y con cierta descripción le dijo, me diga, che, apagá un poquito la cámara. Hay expulsión. Señor vereador Rocau. ¿Qué clase de broma enfermista es esta? Señor vereador César Maia. Esto es irreparable. Peço que el señor desligue el... Por favor. La cámara, por favor. Pero vos sos loco, ¿viste? ¿Qué se está next? No me imagino algo mejor. Me quedé en shock cuando lo hice. Yo siento que están todos... Ligue la cámara, por favor, apague eso, señor. Y después no podía seguir el hombre. Para olvidar este momento incómodo y pasar un buen rato, miremos este móvil de TV Ciudad en el que pasa una buena rata. ¿Dónde estás, Agustina? Hola. Un edificio que tiene bolsas y bolsas... Observa. No debería hacer uso de... Ay, acaba de pasar un ratón caminando atrás tuyo. ¡Increíble! Ese es un ratón gigante. Ay, no lo vi. Dijiste un ratón y yo dije, ¡ay, hay una rata acá! En Súbete a mi moto siempre vemos las mismas bombachas de campo. Pero esta vez la historia fue otra. Y gracias a una clase magistral aprendimos que hay bombachas para todos los gustos y estados civiles. Muchas disculpenme que le invada el puesto. ¡Cuidado! Si te vas alejando, vamos a tener... Alcolale 2 por 150. Súper 2 por ciento... Acá hay para todos los... Nueva Osa. No, no, no evita. No evita, es para todos los cuerpitos. Para la gordita, para las flaquitas, para las casadas, para las divorciadas, para las peludas y para las peladas. Hay para todo, acá no discriminamos. Muy, bueno. Que nadie se escandalice, por favor. Me encantaría saber cómo es una tanganica para la divorciada. ¡Síguelo! Ah, no es la que es la... Flua. Explícate. ¿Qué? ¿Color? La de luce. Cuando cambias marido cambias todo. Es cierto. No, así el hombre. El hombre no necesita cambiar, me parece, todos los calzoncillos. Lo lento es salir y conocer gente. La de la casada hace años ya. La casada es negra, blanca y gale. La casada, viste, por más que ella le quiera, no puede. Ya cuando se divorcia pasa a esto. Acá notamos bien la diferencia. Mirá, gato, tenemos. Mirá, ahí está la casada y acá está la divorciada. La divorciada. Y pasando la misma vergüenza que mi amigo brasileño, nos despedimos de una nueva entrega de Ráfaga de Amor. ¡Hasta la próxima! Presentó Birbak, expertos en salud bucal. Fue como una rapada en tu amor. Me enamoró. La verdad que te quedó lindo. La verdad que te quedó lindo. Y bueno, está, volvió al original. Una cosita nada más. Las copias son iguales que el original. Claro. Este lugar. No, pero está bueno que vos lo vayas a ejercer. A vos te queda también. Siguiente lo bien. ¿Y cómo lo van a hacer cuando se vayan? No sé qué está haciendo. Sí, lo hace Noelia, muy bien. Lo pidió, lo tiene. Para los que dicen que TV Ciudad son todas pocas, también hay ratas. Vimos en el móvil. Bueno, bueno, bueno. No, pero dicen, dicen ellos. Yo qué sé. No sé. Ahora, ¿saben qué? ¿Qué? Para calmar un poco todo, momento de un tecito Canarias. Luego de la comida, elijo el té negro con cúrcuma y canela. Tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y digestivas. Té Canarias, nuestra manera de tomar té. Muy bien, ahí estábamos viendo el té de Canarias. Bueno, tenés un mueble, sillón, algo en tu casa que ya está pidiendo el tercer tiempo. Es momento de cambiarlo con Castro. En esta copa hay cambios necesarios. Y aprovechá ahora, en la promo de la copa, porque hay hasta un 70% de descuento en productos para el hogar. Para rearmar la casa ideal. Esa cosa que tenés hace tiempo, que tenés ganas de cambiar, es el momento ahora que hay hasta 70% de descuento. Castro, hacemos tu casa realidad. ¿Y dónde vas a ver la Copa América? En tu casa, en un bar. Mirala donde quieras, pero que sea con un Smart TV de enyuta. Desde 32 hasta 75 pulgadas, Ultra HD 4K. Es como tener el estadio en casa, así nomás. Le podés hablar a la tele, apagar, prender, subir el volumen, comentar la jugada. Enyuta, toda una vida contigo. Y ahora le voy a hablar de algo polémico, fuerte, que separa las aguas. Cuente. Que es el mal aliento. Igual, por suerte, nuestras mascotas no tienen ese problema, siempre y cuando sigan los pasos y recomendaciones de nuestros amigos de Birbac. Paso 1, dice Birbac, limpia los dientes de tu perro gato con la pasta dental set con un delicioso sabor a pollo. Paso 2, un poco del enjuague aqua dentro fresh en su recipiente con agua para que tenga aliento fresco todos los días. Paso 3, mantené sus dientes libres de sarro dándole un bocado beident fresh al día que este es exclusivo para perros. Probá esta recomendación de Birbac y dale un beso a tu mascota. Muy bien. Llegó el momento de recibir a nuestro invitado de lujo, como lo decíamos. Qué honor tenerlo en Sonríe. Él tiene una trayectoria inmensa en cine, teatro y televisión. Es argentino, vive en España y viene a presentar obra Uruguay con un gran uruguayo. Bienvenido a Sonríe, Miguel Ángel Solano. Bueno, maestro. Gracias por venir. Un gustazo. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Adelante, por ahí, por ahí. Bienvenido. Todos digan lo mismo, pero qué honor tenerte en nuestro programa. Gracias. Sí. Estamos muy contentos de que estés aquí. Lo contábamos en el arranque del programa. Vas a estar presentando mi querido presidente junto a Maxi de la Cruz. Va a ser en el Enjoy Punta del Este los viernes a las 21.30 horas y los sábados a las 19 horas y también 21.30 horas. Desde el próximo 21 de junio, las entradas ya están a la venta en su ticket.com. ¿Del verano europeo al invierno otoño rieplatense? Esto no es invierno, esto es una risa. Bueno, es verdad, estamos como... Dicen que se viene fuerte. Estamos como en verano. Dicen que se viene fuerte. Además, explicaban el otro día que es el año en que más lejos está la Tierra del Sol. Por lo tanto, más frío va a ser. No, tuviste suerte. Agarraste unos días de calor. No sé exactamente cuánto se quita por acá, pero agarraste un invierno tranquilo. Estamos en la misma temperatura que Madrid en este momento. Creo que es lo único que tenemos. Pero Punta del Este, que es hermoso, cuando refrescás está frío ahí. Vas a estar en un maravilloso lugar, que es el Enjoy, vas a estar cómodo. Yo no voy a salir del hotel, yo quiero quedar ahí. Tiene todo ahí. Todos haríamos lo mismo en tu lugar. ¿Cómo fue la química con Maxi? ¿Lo conocías? ¿Habías laburado con él? Nunca, nunca. ¿Qué referencias tenías? Porque calculo que con un actor de tu trayectoria, Maxi es un tipo súper querido acá y con su trayectoria también, pero no se encarga de averiguar, chiqui, qué onda este tipo. Me habló una amiga, Marcela Lasalvia, me habló muy bien de él. Y luego Gustavo Yankelevich me llamó, me ofreció venir. Y la verdad es que es un premio para mí, porque hacía mucho tiempo que no tomaba un tiempo de descanso. Y este es un descanso trabajado, muy trabajado, ensayamos mucho, pero conocerlo a Maxi fue hermosísimo. O sea, me reverdeció las ganas de jugar a esto que es hacer teatro. Y hacer comedia, perdóname, buscar la risa, te vas a enfrentar al público uruguayo ahora, no sé si ya tenés el termómetro de cómo es, si es más difícil de hacerlo reír que el argentino o que el español, o será una aventura. No, la gente en Uruguay me quiere, ya me conoce, sabe que siempre he traído buenos trabajos, espero estar a la altura esta vez. El tiempo pasa y uno va minando un poquito las capacidades físicas, intelectuales, pero por ahora lo llevo bien. Y ya te digo, trabajar con Maxi es un placer enorme, es una cosa seria ese chico. Va a ser muy, muy, muy importante, muy, muy importante, ya lo es, pero ya lo es. Y es nuestro, y es nuestro. Imagínate el honor que es para él escuchar tus palabras y trabajar contigo. Es nuestro, los factores. Es un poco tuyo también, es verdad. Vamos a hacer la primera tanda de la noche y en minutos seguimos conversando con Miguel Ángel Solá. Tenemos para repasar momentos divinos de su trayectoria, un avión musical imperdible. Y parece que, parece que él te va a hacer 10 preguntas que nosotros dos no tenemos nada que ver, Miguel Ángel. No sé si alguna vez te hicieron esto en televisión. Soy un periodista picante. ¿Te acordás de Jesús Quintero, el perro verde, en España? Sí. Bueno, esa onda, pero nada que ver. Nada que ver. Muy bien explicado, está bastante. Chicos, esa onda, pero nada que ver. Ahora le seguimos contando un poco en la tanda. Puede pasar cualquier cosa, querés. Cualquier cosa. A quién se está enfrentando, se lo contamos en la tanda. Ya venimos y seguimos haciendo sonríete. Estamos grabando en vivo, en el 10, el canal uruguayo. Disfrutá unas vacaciones all inclusive en Gran Palladium, Costa Mujeres, Visor & Spa, México. Contactá a tu agencia de viajes o visita palladiumhotelgroup.com. Presenta Santander. Presenta Santander. Registrate ahora en Santanderopenacademy.com y aprende de los mejores cursos. Seguimos haciendo sonríete. Estamos grabando en vivo en el 10 con Miguel Ángel Solá. Allá se vienen las 10 cosas que el piñe quiere saber. Yo me tapo porque me da un poco de vergüenza, pero dice que hoy lo trabajó más que nunca. Va a ser durísimo. Vamos a hablar de todo un poco con Miguel Ángel Solá, que se presenta con Maxi de la Cruz en el enllovie de Punta del Este a partir del 21 de junio con mi querido presidente. Los viernes a las 21.30, los sábados a las 19 horas, también a las 21.30. Bueno, ¿ya vieron la lista de convocados para la Copa? ¿Qué? ¿Se filtró? ¿Se filtró? ¿Se sabe? ¿Qué pasó? No sé. No, no, no solo se filtró, están en el estudio. ¿Eh? Arranca así. ¿En el estudio? La Copa América oficialmente arranca la temporada de Picaz con la abundancia. Arranca la Copa América, arranca la temporada de Picaz. Cuando compartimos a estos convocados viendo Uruguay, la vida es más rica. La abundancia, una vida más rica. Mirá lo que son esos convocados. Mirá, uy, almendrita. Pasadiva me encanta, chiquita. Brindemos por Uruguay la Copa América por el gran invitado que tenemos con Valenciana. ¿Cómo nos vamos a brindar? Si es medio litro, de verdad. De verdad, Juli. El primer trago te lo invita Valenciana. Es calidad premium española y está recontra en precio. Te lo recomiendo para ahora que ven los partidos de Uruguay para comer un asado. ¿Quién dijo que en invierno no se disfruta de la cerveza? Tan loco lo que dicen estos. Además tiene su versión botellita, macheta para quedar bien, para una fiesta, para lo que sea. No entiendo cómo hay supermercados y almacenes que todavía no tienen Valenciana. ¡Cómo me gusta la Valenciana! Salud. Y yo vengo a contarles un tip saludable, queridos amigos. Ustedes saben que la nueva línea natural de Centenario es la única, ¿eh? La única, sin conservantes artificiales, sin octógonos, 97% libres de grasa y 50% reducida en sodio. El sabor natural que tu cuerpo merece en sus presentaciones de pechuga de pollo, carré y pernil de cerdo horneado. Sabores auténticos y saludables. Línea natural de Centenario. ¡Ay, gracias, Noe! No, no. Muchas gracias. Todo para Miguel Ángel Solá, para su estadía en Uruguay. Mirá. ¿En serio? Productos de abundancia. Directo a la habitación del Estoy. Todo de verdad para que se lo lleve y lo disfrute. Yo les agradezco mucho. Ustedes quieren que sea gordo. ¡No! ¡No! Queremos que tengan una pelea que hubo ahí. La línea saludable, la línea saludable. ¡Ah! Espectacular. Para compartir. No va a quedar nada. No va a quedar nada ese Miguel Ángel Solá. No, no. Están los técnicos, además. Está Maxi. Está... Hay Navarra para compartir ahí. Está nuestro director en cama. Maxi, con tal de no pagar un almuerzo, come eso. Mejorarte que te necesitamos. Pues ya está lo rico para compartir. Miguel Ángel Solá vino a sonríe y nosotros no podemos dejar de compartir momentos inolvidables de su trayectoria en el siguiente tape. Un talento impresionante. El señor Miguel Ángel Solá. El señor Miguel Ángel Solá. ¡Aplausos! La endemia chagásica no se apagará jamás, mientras exista el rancho. Uno se despierta una mañana, se mira al espejo y dice, ya no soy joven. Me nací ingeniado para hacer lo que quería. Y muy pocas veces para comer tuve que hacer lo que no quería. El padre y la hermana de Ponce quieren informar a la prensa y en el comando se ve con preocupación esto. Se van a morir. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes van a morir? Todos. Tenés que aceptar que la moral es un invento de los débiles. ¡No me toques! Baja el cuchillo. ¡Dámelo! ¡Te mato! Los buenos actores, las buenas actrices, lo único que tienen que hacer es cumplir con su obligación. Y ser el personaje que le toca ser en el momento que le toca ser. ¿Qué intento de salto hacia un poema que se eleve con tu nombre campo afuera? ¡Fucio! ¡Fucio a tu madre! Mira que yo hablo tu lengua mejor que tú, ¿eh? Podría elegirlo y ayudarlo para que se fortalezca y para que sobreviva en este mundo tan lleno de pecado. Siento curiosidad, quiero saber cómo es por dentro cada mujer y bueno, cuando las abro me doy cuenta que no, que me aburro. Yo he vivido toda mi vida como mujer. He gozado como mujer. ¡Gana el Martín Piedro al mejor actor de televisión, Miguel Ángel Solá! Atreverse, TNP. ¿Quién será que andas con la conciencia sucia ahora conmigo? ¡Uy, mi no lo al cura, diciéndome las palabras! Dios te va a mandar al infierno a vos, ¿eh? Hay muchas cosas que aclarar, pero delante de su familia. Y allí reñisteis y ella se bajó del coche. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Diez minutos. Llama a la central. Es increíble, ¿no? Vivimos la vida entera en una ciudad. Era el que desconocemos sus lugares más representativos, más obvios. Yo soy médico, a mí nunca se me hubiese ocurrido salir con una paciente. Cometí el error una sola vez. Nuestra función es crear todos los días una nueva metáfora del ser humano. Y lo logramos, yo creo que es un poco por milagro, un milagro de intuición. Nos olfateamos y jugamos a ser diferentes todos los días. Te quiero como un par de huevos inmensos, te es tostero. ¿Me doblas el salario o no me aumentas nada? No, te doblas el salario o te despido. Muchísimas gracias. ¡Qué repaso, ¿no? Por Dios, pero recuerdan más cosas de las que recuerdo yo. Te diría que en un momento como te agarrabas así mirando, recordando algunos momentos, imaginar ver estas imágenes. ¡Qué lindo! Con qué yuntas, ¿no? De China, Sorrisas, Guarana. Todos, todos, todos. He trabajado con todos, por suerte. Con el único que me faltó trabajar fue con Alfredo. Tuvimos ganas varias veces de trabajar con Alfredo Alcón. Sí, claro. Pero trabajé con todos. Y todos hermosos, además. Grandes actores. ¿Hubo alguna cosa que aparecía en el tape que te sorprendiera? Que no recordaras o que dijeras, ¡pah! Ni me acordaba que había hecho esto. Sí. No, ni me acordaba como me llamaba yo. Yo ya no me acuerdo de nada, pero imagínate. Verte ahí con tantas caras diferentes, con tantas formas diferentes, voces diferentes. Compañeros diferentes. Qué lástima que después de la moción tengamos que... Realmente es muy mal guionado, porque para que vengas vos ahora... Estamos en un momento hermoso y ¿por qué eso? Profundo. No hago concesiones, viene el momento incómodo del programa, las preguntas al hueso. Yo te aclaro una sola cosa. No, no, no me digas. Una sola. No hablo de ausentes ni de personas que se niegan a ser personas. ¿Sí? Perfecto. Venga. Ok. Vamos a ver si hay o no en las preguntas, porque son preguntas picantes, de verdad. Se vienen las dos cosas que el piñe quiere saber y tenemos... ¿Dos o diez? ¿Dos? 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 Estábamos cortos de tiempo, estábamos cortos de tiempo. Ah, pero hay dos. No, había dos. Que era gente ausente. Hay dos. Se me acabaron lo que te dije. Ay, Ibarri, diez cosas que el piñe quiere saber. A ver, ¿qué dice? Al final esto es el 10. ¿Dos? ¡Ese! ¡Dos has dos! ¿Va otro o te quedás con ese? Está lindo este, Jorge, ya está. Qué impresionante la banda que tenemos para hacer estos jingles. ¿Voy para otra? No voy con otra hoy. Está linda esa. Nos quedamos con esta que es simpaticona. Bueno, cambia el tono de la entrevista, te darás cuenta. ¿Qué tensión que hay en el estudio? Le pido absoluta sinceridad. ¿Un instrumento musical? Fuerte. Es que la pregunta es tan tonta. A ver. ¿Un instrumento musical? ¿El piano? No sé tocarlo, pero me encantaría tocar el piano. Esta es bravísima. ¿Huevo frito o huevo duro? Pasado por agua puede ser. La verdad que la tendrías que jugar si huevo frito o huevo duro. Huevo frito. Huevo frito, perfecto. Vacaciones, ¿en la playa o en la nieve? Son jugadas, ¿viste? No, no. Yo no me arrugo con nadie. Lo ponés contra la espada y la pared. No hay otra opción. Tiene que ser en la playa o en la nieve. En la playa o en la nieve. La pausa chesuriana, Jorge. Más joven, digamos. Más joven, con 40 años atrás, te diría, en la playa. Hoy te diría, la nieve me mantendría más tiempo vivo. Esta es mortal. Una letra del abecedario. Con esta lo maté. Con esta lo maté, lo maté, lo maté. ¿Qué tiene como? Nunca le preguntaron. Me vas a hacer llorar, ¿eh? Es fuerte. La P. La P. Muy bien. Un fruto del mar. Bueno. Está brava. Una pa' cualquiera. ¿Puede ser una naranja que se cachoragua? Puede ser cualquier cosa. No, no, no. No me hagas trampas. No, no. Marisco. Marisco. ¿Cantás en la ducha? ¿Sí? ¿Bien? Mal. Mal. Cro. Por eso no haces en la ducha. Cro. Un deportista argentino. Un deportista. Y Leo. Tío Messi. Me parece extraordinario. ¿Un deportista español? Xavi Hernández. ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿A mí? Sí. A esta edad pido poco. Pero ese. Ese que estás imaginando. Bueno, perfecto. ¿Escribir a mano o en un teclado? A mano y en teclado. Todo el día. En teclado te ha ido bien. ¿Puede ser que conociste una pareja a través del mail? Sí. Bien. Me enamoré a través del mail. Yo escribí por mail con la falsa fotografía que tengo yo. No, no. No, no. Te pongo a hacer filache. ¿Qué vamos a hacer? Y me dicen, no, nada. No vamos a hacer nada. ¿Te gustaría invitarte con Nene Pilar? Pasaste muy bien la prueba. Se la jugó. ¿Te gusta jugar? Respuesta jugada. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que estoy temblando. Me dejaste mal. Nunca te pusieron tan contra la pared. No, no, no. Nunca, nunca, nunca. ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Noe? Estoy estudiando el programa de hoy. ¿Eh? ¿Por? ¿Por qué? Pero no quiero. No, es que ahora estoy aprendiendo con los cursos de salud. Santander y agarré la costumbre del estudio. Ah. Me estoy estudiando lo que viene. ¿Cursos Santander? Sí, claro. Cursos y becas. Seas o no cliente y gratis. Solo tenés que ingresar en SantanderOpenAcademy.com. Estudiate todo con Santander. Muy bien. Sí, perdóname, ya que estamos. ¿Pusiste todo a la venta? ¿Pusiste todo a la venta? Puse, puse mi auto a la venta. Ajá. Pero no te pienso hacer precio, o sea. No, no vas a hacer precio. No, no te puedo hacer precio. Ah, ser el precio amigo o algo. No, amigo, amigo, somos amigos, pero precio no te puedo hacer. En los negocios no te puedo hacer precio. Bueno, no me interesa porque está Car One, ¿sabés? En Car One podés comprar o venderte usado con todas las garantías o acceder a un cero kilómetro y todo con las mejores condiciones. Entra en carone.com.ui y conoce las ventajas de comprar y vender tu auto ahí, tu auto usado o cero kilómetro. Si pensás en autos, pensás en Car One. Muy bien. Sí, ahora estás más expuesto a pantallas y obviamente sentís dolor de cabeza y sequedad en los ojos. En óptica rubio, junio es el mes de Blue Locker. Muy bien. Llevate lentes monofocales completos con armazón, cristales y tecnología Blue Locker por solo 4.890 pesos. 12 cuotas sin interés con OCA y 10 con Visa. Visítanos en Montevideo o en Colonia o seguinos en Instagram. El Facebook es arroba óptica rubio. Vos ya sabés las mejores promociones, los mejores lentes. Si hablamos de salud visual, hablamos de los cras de óptica rubio. Bien. Tiene la picada. Y ahora tiene unos lentes para quebrar, como decimos los uruguayos, en el enjoy de Punta del Este. Unos lentes de regalo para ti. Unos lentes, unos dientes. Y gracias. Y muchas gracias. No somos tan malas personas. No somos tan malas personas. Todo bien con la broma. Estaríamos muy mal si te regalamos. Pero si quiere entrar alguna cara. A ver cómo están. ¿Y antes? Cancheros para Punta del Este ahora. Ojo, tiene razón lo que dice Rafael. Si hay dientes que quieran anunciar. Claro, un anunciante. Por favor. Sin ningún problema. Ah, qué tira. Cancherísimo. ¿Qué querés? Con la onda que tiene, así cualquiera. Espectacular. Mirá cuando lo vean en la rampa de Punta del Este ahí. Miguel Ángel Solá con los lentes de óptica rubio. Madre santa. Ahora sí, Miguel Ángel. Están muy bonitos. ¿Te gustaron? Muchas gracias. Gracias a ti. Y todo esto ya después les contaré. Bien, perfecto. Pero aquí hay algo más que no sé qué es. Es para limpiarlos. Ah, está todo. Menos más. El combo completo. Miguel Ángel. Gracias. Para agradecerte tu visita en Sonríe, te queremos invitar a ver un tape donde el protagonista sos tú. Acá está la biomusical de Miguel Ángel Solá. Qué lindo. Quiero definir ese murmullo que te dije escuchada. Busco la palabra, no la encuentro. Y es que no es en el afuera. Es tan adentro que de tan adentro es lejos. Yo soy Miguel Ángel Solá, Bail, sí. Bail. Sobrino de Luisa, hijo de Paquita, sobrino de Juan Bail, también actores, mi mamá y mis dos tíos. También actores y actrices, mis abuelos, mis bisabuelos, mis parabuelos y mi recontra no sé cuántos. Toda mi sangre es catalana. Tengo el Solá, Bail, el Sol, el Dardé, el Fondal, el Vilalta. O sea, todos son catalanes y de teatro. Yo soy la novena generación de actores. Era una familia muy bonita, con mucha capacidad intelectual, pero además con una conciencia clara que la vida no puede dividirse entre pensamiento y sentimiento. Mi papá era boletero del Teatro Maipo, era jefe de boletería del Teatro Maipo. Pero era concertista de piano, había sido luthier cuando joven, como sus tres hermanos y su padre. Siempre me colaba para espiar desde arriba los ensayos o los espectáculos con las vedettes, con esa época de la revista así gloriosa. Me decían que estudiara algo para defenderme en la vida y yo no tenía la más pajorera idea de qué era lo que iba a estudiar. Me decidí por relaciones humanas, creo que porque era el arte de mandar a la mierda a la gente con una sonrisa. Pero yo tampoco quería el teatro, no quería saber nada, porque me había quitado muchas horas a mi mamá, que era lo que yo más quería tener cerca. E incluso a mi papá. Miguel Ángel es como esas cerámicas japonesas que perduran en el tiempo y te dejan un reguaje. El gusto de maestría, de humanidad, de enfrentarse con la vida, no es nuevo que le quiero mucho, no es nuevo que le admiro. Maestro, viva. Maestro, como decimos aquí, ole. Es actor, pero sobre todo es persona y que sus valores no se los vas a cambiar con nada. Es una persona íntegra que es su peor enemigo a veces, como le digo yo, cuando habla, porque él dice lo que piensa. Y es muy compañero y muy amigo de toda su gente. Que nos vemos pronto. Te queremos mucho. Miguel, obviamente que te amo, que sos como mi hermano para mí, lo sabés. Mi hermano mayor, por supuesto, que sos mucho mayor que yo. Y estoy muy feliz de que vas a estar trabajando acá nomás, en ese país tan amado. Los quiero. Chau. Y verte en escenario y cómo decís, cómo te parás, cómo mirás. Yo de ahí abajo decía, no creo que nunca tengas la suerte de poder acompañarte en un escenario, pero sí estar viéndolo ya es un placer. Y la vida me sorprendió. Y decirte que gracias, gracias por el aprendizaje, por el ser humano que me encontré con alguien que contiene, que se divierte y que enseña también. Y al final siempre ando a tientas, sin brújula en la tormenta, pero tras el desaliento, cada cuento, si ha de pintarse se pinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta. Había incursionado, había hecho cositas con mi tía en obras de teatro, había hecho radio con mi tío, pero no tenía ese afán de ser actor. Terminé la secundaria, terminé la terciaria y dije, bueno, ahora tengo que empezar a hacer algo que quiera. Y lo que había estudiado no me gustaba. Entonces decía, ¿y qué manera de emplearlo? Yo soy un tipo retraído, relaciones humanas, un hombre bajo perfil, escondido todo el tiempo. Y apareció una convocatoria para actores jóvenes para hacer una obra de teatro argentino en el Instituto de Arte Moderno. Fui, me presenté y tuve la suerte de que me dieran el personaje y empecé a hacer teatro y de ahí no me bajé del escenario nunca más. El primeros 50 años de Argentina me dio educación, ser conocido ante la gente, me dio las oportunidades que tuve para mostrar mi capacidad de actor, me dio la oportunidad durante muchos años de elegir qué trabajos quería hacer. Me enamoré, estudié, peleé, luché contra los militares, luché contra los corruptos de mi país. Me dio un buen día, me tuve que ir a España, me recibió bien, me dio oportunidad de seguir viviendo. No he sacado carnet de buen actor ni de gran artista. Es algo que si no te lo ganas en ese día, al día siguiente tenés que ganártelo. Y mi trabajo como actor es limpiarle el terreno al personaje. Ese es mi mérito. Cuanto más limpio le deje el terreno para que él se exprese, mejor. Porque tiene muy poquito tiempo para poder decir lo que él quiere decir. Me siento muy feliz cuando siento que soy un muy buen actor. Y me siento inmensamente feliz cuando toco mi conciencia y digo, ¡Oy, joder, cuánto tiempo llevo siendo bueno! Sentirse feliz con la actitud de uno frente a su trabajo es una cuestión diaria. Te espero, mi teatro es para ti, buena fábrica, la luz, la que alumbre esta función Donde tu actriz te enamoró, al actor que vive en mí, interpretando a un hombre serio, aburrido y alcanzado de un papel que le impusieron. Hola hermano, quería saludarte. Sepa la gente lo que sos, que sos un gran compañero, una persona leal, que cuando querés, querés, que sos un gran papá, leal a tus amigos. Quiero desearte lo mejor. Eso ya lo sabes, ¿no? Te quiero hermano, te adoro. Me siento profundamente afortunada de que seas una parte tan importante de mi vida y de que seas el mejor padre que podía haber elegido para nuestra hija. Te mando un beso gigante desde la otra orilla y lo mejor de lo mejor. Te quiero. Hola papá, te quiero mucho. Eres el mejor padre del mundo. Espero que te lo pases genial en Uruguay y tu proyecto, mi querido presidente, salga muy, muy bien y tenga mucho éxito. Tengo muchísimas ganas de verte y de mandarte fotos y vídeos de mi ópera. Ya queda una semana. Te quiero. Adiós. Hola papi, ¿qué tal? Nada, me alegro mucho de poder estar ahora mismo en esta pantalla mandándote besos y cariño, aunque sea de forma virtual. Pero bueno, dentro de poco nos vamos a abrazar bien fuerte. Y te mando muchos besos, te echo mucho de menos. Te quiero, te quiero mucho. Por subirme al escenario venzo cualquier miedo. Mi teatro es para ti. Buena fabricar la luna. Fuerte. Mirá. Solo por este momento ya vale la pena vivir. Gracias. Qué hermoso, qué hermoso. Estamos todos muy emocionados. No, la verdad es que... Primero por tenerlo acá, que es realmente un honor. Saldo, una figura de verdad. Repasar su trayectoria, tener este tiempo compartido de calidad delante y detrás de cámaras. Poder ver la vida de Miguel Ángel, de sus aspectos. Lo más valioso que tiene sus premios mayores que son su familia. Así que para nosotros también es hermoso verte así emocionado y que puedas compartir tu vida con nosotros. Que lo hayas disfrutado. La verdad, mientras esperamos que Miguel se recomponga, podemos seguir promocionando su espectáculo. Se llama Mi querido presidente, que va a estar en el Enjoy, que estrena muy pronto. A partir del 21 de junio. Con Maxi de la Cruz, que es una obra aparte que justo en una coyuntura política que estamos en nuestro país, aborda algo, ¿no? Te queremos sacar de la emoción. No tiene nada que ver, tiene... Es un juego de convivencia, es un juego de... Un hombre habla de las elecciones, también las elecciones políticas, pero la mayor elección es ser uno mismo. No ser una fotocopia. Y ese personaje comienza... Ah, lo hace maravillosamente. Este es... No se lo pueden perder. Es un trabajo excepcional de Maxi. Este... Es un hombre que comienza haciendo una fotocopia y termina haciendo un original. Entonces, creo que el personaje mío, que está en función del personaje de él constantemente, porque el que cuenta la historia es el presidente, el personaje mío es un tipo que a través de las preguntas que le va haciendo, va llegando al corazón de él. Y por primera vez él siente que hay alguien que no le está ni tomando el pelo, ni queriendo aprovecharse de él. Lo presiente y sigue esa intuición. Y bueno, una obra que empieza como un juego simplemente de risas, se transforma en una obra que empieza a rascar esa pared y sacarle los pedazos de pintura, las cáscaras de pintura. La risa es cosa seria, como se dice. Recuerden que... Comedia, ¿no? Comedia. No, es una comedia, no por la duda, pero... No, es comedia, pero lo que pasa es que estoy con los ojos tan llenos de lágrimas. Está perfecto, está perfecto. La gente que se engancha está llorando, no, está emocionado por la vida musical, no por la obra de la obra. Para mí que fue por las preguntas duras que yo le hice. Ah, no. Tu pregunta me dejaron mudo. Y lo que me mandaron después ya es... Y lo que me mandaron antes, me hicieron un recorrido por la vida y les agradezco en el alma. Muchas gracias a vos por venir, por estar acá. Un placer tenerte de verdad y un honor tenerte en nuestro programa. Lo despedimos con un fuerte aplauso y le agradecemos a este enorme Miguel Ángel Solá. ¡Tanda y ya venimos! Activa el modo fácil con QR de Mercado Pago y paga con 15% off en tus locales favoritos. Abril app, escañas el QR y listo. De ahora en adelante, Mercado Pago. El polvo de hornear Ornex es ideal para que tus recetas crezcan y te queden tan ricas que hasta los comensales crezcan. Ornex, cada día cocinando juntos. Presenta Médica Uruguaya. La mejor atención gastando menos. Último bloque, sonríete. Estamos grabando. Qué lujazo tener a Miguel Ángel Solá hoy. Estamos maravillados con este programa. Un crack, un crack. Bueno, la garantía de alquiler de Porto Seguro es la primera garantía que pensó en vos. Porque es la garantía de alquiler con mayor respaldo para el propietario, asegurándole siempre el cobro del alquiler y adicionales. Es la más conveniente para el inquilino con trámite en el día y beneficios sin costo. En Porto Seguro crearon la primera garantía pensada para que el propietario siempre cobre y el inquilino siempre alquile. Garantía de alquiler de Porto Seguro. La primera garantía que pensó en vos. Y atención porque Médica Uruguaya tiene esto para contarte. Mirá. Tengo una buena noticia para darte. Si tu cédula termina en 6, en junio podés afiliarte por FONASA a la Médica en cualquiera de nuestras policlínicas. La salud que merecemos. La Médica. Rápidamente nos vamos. Nos encontramos el próximo miércoles. Se quedan con la gala de gran hermano. Imperdible. Que pasen bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau.